Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa, no lo olviden, si ustedes quieren verlo completo o quieren ver aparte lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa, en primer lugar está con nosotros Pablo Pardo, que es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Bienvenido como siempre a esta mesa, Pablo. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias F, bienvenida también. Gracias Juan Carlos. Martín Aguirre, director periodístico del País de Montevideo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Rafael Matos, corresponsal de la Nación de Buenos Aires, bienvenido también. Gracias. Hay una noticia de última hora, Rafael, que tiene que ver con que se han conocido algunas declaraciones o palabras o conversaciones de Donald Trump, hijo de Donald Trump Jr. recordemos que él durante la campaña presidencial que llevó a su padre a la presidencia de Estados Unidos, al señor Donald Trump, el 8 de noviembre de 2016, tuvo algunas reuniones con unos abogados rusos. Pero se acaban de conocer algunos detalles sobre eso, a un hecho público, as contaba Pablo Pardo, 2.500 páginas de conversaciones. ¿Qué es esencialmente lo más importante que se sabe en estos de hace muy pocos minutos? Bueno, recién, como vos bien decías, trascendió el transcript, la transcripción de su testimonio ante uno de los paneles que está realizando la investigación en el Congreso. Esa reunión que mencionabas de Trump Jr. con la abogada rusa vinculada al Kremlin en el medio de la campaña presidencial, recordemos que la abogada había prometido tener mugre sobre Hillary Clinton, es uno de los principales focos de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que mañana cumple un año. Y ahí Junior dice dos cosas, por lo poco que le habla del transcript, uno insiste en que él no le dijo nada a su padre sobre la reunión, pero sí admite que su padre participó a través de la ex directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, del comunicado de prensa que tuvo que armar un poco a las apuradas para explicar cuál había sido la naturaleza de esa reunión y que podría llegar a complicar al presidente Trump en la pata de la investigación de Mueller sobre obstrucción a la justicia. ¿Puede llegar a constituir el hecho de que Trump haya intervenido en la redacción de ese comunicado si se llegara a comprobar eso? ¿Puede complicarle la situación al presidente de Estados Unidos? Sí, 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 se la puede complicar porque sobre todo el primer comunicado que sacó la Casa Blanca que se hizo desde el avión presidencial básicamente lo negaba todo y era mentira. O sea, el comunicado era mentira. El comunicado era mentira, efectivamente. Hasta ahora se suponía que el comunicado Donald Junior había intervenido en él, pero ahora Donald Junior está diciendo que fue su padre, el estar echando la culpa al padre, que es una costumbre entre los Trump. Vamos, no admitir que uno ha hecho algo mal, que la culpa es de los demás siempre. También hay otra cosa que es muy notable, parece por lo poco que he visto de las 2.500 páginas, que es que Junior dice que no se acuerda de haber hablado de esa reunión con su padre. Es curioso que no se acuerde de una reunión que está siendo investigada por el FBI, etcétera, que no se acuerde de si habló de eso con su padre. A lo mejor estaban hablando de los 500 millones de dólares que China va a invertir en un hotel de Trump en Singapur. Bueno, cambio de asunto, Raquel Godos. Uno de los temas más importantes de las últimas horas tiene que ver con Corea del Norte, con Corea del Sur y con Estados Unidos. Recordemos que se ha fijado una cumbre, una reunión entre Donald Trump, el presidente estadounidense, y Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, para el próximo 12 de junio en Singapur. Después de que el señor Kim Jong-un hubiera puesto en marcha un programa de misiles nucleares que pueden alcanzar incluso territorio estadounidense, después de que el señor Kim Jong-un insultara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y viceversa, de que Trump lo llamara Rocketman, el hombre cohete y demás. Resulta que en las últimas horas hubo unos ejercicios militares conjuntos donde tomaron parte 100 aviones, entre ellos bombarderos B-52 estadounidenses, entre Estados Unidos y Corea del Norte, en una zona cercana a la frontera de Corea del Norte. Pues bien, Corea del Norte decidió suspender las conversaciones que mantenía con Corea del Sur. Hace poco se encontraron en la frontera, y fue una reunión histórica también, Kim Jong-un con el presidente surcoreano. Pero no solo eso, no solamente Corea del Norte ha anunciado eso, sino que uno de los portavoces de Corea del Norte, el señor Kim Gi-hwan, se refirió a Estados Unidos diciendo lo siguiente, si Estados Unidos nos quiere llevar a la esquina del abandono nuclear unilateral, no estaremos más interesados en el diálogo. Es decir, está diciendo, si los estadounidenses lo que pretenden es que nosotros eliminemos el programa de enriquecimiento de uranio y el programa de armas nucleares que tenemos, pues no habrá encuentro Trump-Kim Jong-un. ¿Llegarán los norcoreanos a ese extremo? ¿Puede darse el caso de que esa reunión tan supuestamente anunciada, anunciada con bombos y platillos, tan cacareada, fracase y no tenga lugar? Puede suceder, evidentemente, porque se trata de dos líderes extremadamente volátiles sobre sus opiniones. A mí lo que me ha llamado la atención siempre sobre las negociaciones para llegar a esta reunión ha sido que Corea del Norte nunca sabíamos hasta qué punto iba a obtener algo a cambio para esa negociación. Siempre era Estados Unidos con una retórica de vamos a acabar con este régimen, les vamos a lanzar hacia un intento de capitalismo y que se unan al resto del mundo, queremos que acaben con su programa nuclear, bueno y nosotros qué, podría haber un levantamiento de sanciones y demás, pero como que Corea del Norte estaba desarrollando un perfil muy bajo en sus demandas a la hora de establecer esa reunión y me llamaba mucho la atención en comparación con la retórica tan beligerante que tenía Kim Jong-un en los últimos meses. Entonces, bueno, yo creo que tiene más que ver con una reacción política también hacia el pueblo norcoreano, esa sensación de que no están claudicando a lo que Estados Unidos pretenda o a lo que Corea del Sur también dicte y dar a entender una posición más dura, más firme de cara a esa negociación. Pero entiendo que para los intereses del régimen norcoreano lo interesante es seguir adelante con la reunión porque el régimen está muy ahogado, con lo cual, bueno, creo que simplemente se trata de un movimiento político de cara al pueblo norcoreano por parte de Kim. No será que justamente, y se lo pregunto a Martín Aguirre, para Corea del Norte el arma a la hora de negociar es tener precisamente uranio enriquecido, poder lanzar un misil nuclear, porque aquí se habla mucho de lo que le pasó a Gaddafi, a Manuel Gaddafi, el dictador libio en el año 2004 desmanteló totalmente el programa nuclear de Libia. George W. Bush, el presidente de Estados Unidos, ayudó además a que Gaddafi volviera a la escena internacional que fuera recibido nuevamente por los líderes mundiales y también el presidente de Francia del momento hizo lo mismo. Pero siete años después al señor Gaddafi debió enfrentar una revuelta y para rematarlo, mataron. Sí, todo el episodio de Trump y el líder norcoreano parece un poco una telenovela de bajo presupuesto. Por momentos te pone un poco nervioso si realmente es a ese nivel lo que se está manejando, si hay una estrategia de fondo más pulida. El que me parece que no está en la mesa de negociación o en la mesa de discusión pública y que es el que tiene las cartas para jugar acá es China. Porque ¿quién va a creer que Corea organiza todo esto por sus propios medios o que puede plantear demandas o situaciones si no es porque está en algún tipo de acuerdo con China y si esto no es parte de ese acuerdo comercial que está negociando Trump con China para bajar el millonario déficit que tienen? Yo, se me hace muy difícil creer que Estados Unidos podría ejercer una operación militar en Corea del Norte tan cerca de China sin el acuerdo chino o sin generar un conflicto. Es como que China tuviera un problema militar con El Salvador o con Puerto Rico. Todo esto para mí, quiero creer que bajo cuerda hay una negociación más fría, más cerebral y que tiene otras cosas en mente porque si es simplemente por lo que vemos en la superficie parece medio preocupante todo. Pablo, perdón. Sí, yo la verdad que desiento un poco de Martín, no sé hasta qué punto este gobierno en Estados Unidos se caracteriza por su capacidad de planificación. De hecho la primera reacción ayer en el Departamento de Estado cuando Corea del Norte empezaron a salir noticias a este respecto, la primera reacción en el Departamento de Estado era no sabemos nada. Con lo cual es un poco imprevisible. Lo que sí que creo es que, sí que estoy de acuerdo contigo, sin embargo, en que esto pasa por China. O sea, China es el país sin el cual en Corea del Norte, por mucho que Kim Jong-un diga, no se mueve ni un bolígrafo. Y aquí entran muchas variables, desde, volvemos a lo de antes, los 500 millones que los chinos van a invertir en una empresa de Donald Trump, que esto por supuesto no es corrupción porque no estamos hablando de un presidente latinoamericano ni español. Digamos esto, el acuerdo comercial entre Trump y China, la generosidad extraordinaria de Donald Trump que ha salvado de la quiebra a una telefónica, a una empresa fabricante de teléfonos chinos por hacer negocios con Irán, por lo cual va a pulverizar a las empresas europeas. Pero Trump ha dicho que, por Dios, que cómo los van a dejar fuera del mercado con la cantidad de empleos chinos que dependen de eso. Es decir, es todo extremadamente volátil y yo creo que, claro, hay dos showman, cada uno en su estilo, propios de una telenovela de bajo presupuesto, no estoy de acuerdo. De hecho, una cosa que yo ayer pensaba cuando salió esto, yo no sé si fue Pastrana cuando empezaron las negociaciones con las FARC, que tenía una reunión, creo que era con Tirofijo, y Tirofijo no apareció. Así es. Yo ayer pensaba, a lo mejor a Singapur y el avión de Kim Jong-un sale de Pyongyang y da la vuelta y vuelve. Porque además Trump está en campaña. Es decir, Trump inaugura la embajada en Jerusalén, manda a su familia, manda a un grupo de pastores evangélicos que opinan que los judíos deben convertirse porque se acerca al fin del mundo esto. Trump quiere también hacerse una foto con Kim Jong-un. Si a cambio Trump le tiene que dar Alaska a Rusia o a China, pues oye, como diríamos en España, más se perdió en Cuba. Entonces, él está en campaña. Entonces, Trump lo que quiere es una foto con Kim Jong-un. Yo lo entiendo porque yo quise una foto con el exlíder de Pink Floyd, Roger Waters, y la conseguí, y la tengo en Facebook. ¿Dónde está la foto? Está en mi Facebook, en WhatsApp, está en... Fue en Nueva York. Fue en Nueva York, efectivamente. Creo que va a Colombia Roger Waters en estos días. Va a Colombia, efectivamente, en el 21 de noviembre, creo. Pero no está muy mayor ya para la foto, ¿no? No, no. Roger Waters nunca está muy mayor. Ni estará. Ni estará. Rafael Matos. Sí, escuchaba a Pablo decir que creo que Trump vive en campaña, ¿no? Creo que nunca abandonó la campaña del todo. Lo que sí, bueno, ahora con la proximidad de las legislativas se supone que va a subir un poquitito más ese perfil combativo que tanto le gusta a él. Creo que hay que preguntarse por qué sale a la superficie, por qué Corea del Norte se toma la molestia, ¿no?, de salir a decir en los medios a través de la agencia que no quiere resignar su arsenal nuclear unilateralmente. Creo que es una señal de que estas negociaciones por debajo que están ocurriendo, las que hablaban antes mis compañeros, pueden llegar a verse trabado, ¿no? Puede ser una señal sobre eso. También puede ser, como sospechan varios analistas, de que Corea del Norte decida tomársela, que Kim Jong-un decida tomársela bien a Singapur y últimamente decide darse vuelta. No sería la primera vez que un Kim hace eso. Ya ha ocurrido antes de que dejan la mesa de negociaciones, se retrotraen. Y como decíamos antes, es cierto que Kim no quiere ser Qadhafi. Ese es su principal objetivo. Entonces la pregunta que se hace mucho es, si no querés ser Qadhafi, ¿por qué vas a resignar tu arsenal nuclear si es la principal garantía que tenés de que no vas a terminar como terminó Qadhafi, asesinado por una turba en las cadres de Libia, ¿no? Creo que el papel de China, como decía Pablo, como decía Martín y demás, va a ser crucial en esto. China finalmente creo que va a ser el jugador clave que va a terminar por torcer la negociación para un lado, para el otro. Pero a mí me parecía muy raro que hasta ahora Corea del Norte parecía decir que sí a todos, sí a juntarnos, sí a desnuclearizar, sí a que hagan ejercicios, sí a que suspendo las pruebas de misiles y demás. Y no pedía nada a cambio. La única señal que le había dado a Estados Unidos era una intención de levantar sanciones para darle un poquito de oxígeno a la economía norteamericana que, como sabemos, está muy, muy asfixiado. Todas las presunciones que se habían hecho de que esto iba sobre rieles, de que avanzábamos hacia un gran acuerdo y de que a Trump le iban a dar el premio Nobel de la Paz. Con esto, obviamente, es el primer cachetazo de realidad que te dice que llegar a este tipo de acuerdos no es sencillo. Hay que atravesar muchas etapas previas y el éxito no está garantizado ni siquiera aún hasta después de haber firmado el acuerdo como ha sido probado con el acuerdo nuclear. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Hay noticias de Argentina, Rafael, porque su país está nuevamente en negociaciones con el FMI después de que el peso argentino se hubiera depreciado frente al dólar. Había bastante preocupación y el presidente Mauricio Macri en los últimos días dijo que iba a enviar aquí a Washington, cosa que hizo al ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, para conversar con los altos dirigentes del FMI, también con Cristín Lagar, la directora gerente de ese organismo, y se hablaba de pedir lo que se llama un crédito stand-by. De pronto usted nos puede explicar un poco más de qué se trata eso, de alrededor de 30 mil millones de dólares. El peso ha perdido desde el mes de enero el 34% del valor, según dicen algunos medios de comunicación, entre otros La Nación, que es su periódico. Pero se ha dado cuenta, y así lo consta también la prensa, de un espaldarazo al presidente Macri ayer, que se produjo ayer por parte de los inversionistas, en realidad el martes. El martes se vencía en unas letras que se llaman las LEVAC en Argentina, y además la cantidad que tienen esas letras es de 24 mil 700 millones de dólares. Bueno, pues los inversionistas las renovaron, decidieron no hacer las efectivas, y para rematar colocaron otros 200 millones de dólares en las LEVAC. Esto para algunos constituye como una prueba o un examen aprobado, por decirlo de otra manera, para el señor Macri en lo que tiene que ver con el FMI. Las negociaciones van a empezar mañana, mañana viernes, a pocas cuadras de acá. ¿Es este un triunfo para Macri o es algo muy parcial simplemente y no puede llamarse así? Sí. Ganaron una batalla, pero no sé si necesariamente han ganado la guerra, por ponerlo así en términos bélicos. El mercado dio una señal de respaldo a favor de la política económica de Mauricio Macri. Ha habido también respaldo de varios gobiernos entre dos Estados Unidos. Creo que nadie en Wall Street o en Washington quiere que a Macri le vada mal, porque sobre todo Macri se ha encolumnado o se ha erigido algo así como el presidente que puede llegar a marcar la salida del populismo en América Latina. Por lo tanto hay un interés muy fuerte político y económico para que Macri le vada bien. Ahora, hablar de triunfo creo que es un poco exagerado. El Banco Central desangró 7 mil millones de dólares en reservas en esta puja contra el mercado forzada por el cambio en el contexto internacional que generó la suba de la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar. Ayer, esa tasa de interés que siguen las inversiones como referencia, superó el 3%, que es un umbral psicológico, y da igual a 3,07%, 3,09% creo que el cierre. El contexto internacional está complicado, pero en el caso de la Argentina está todavía más complicado por la historia, las vulnerabilidades de la economía del país, y también del gradualismo, que es este mantra de política económica que impuso Mauricio Macri de tratar de salir del populismo de una manera escalonada, no con políticas de shock como se hacía en el pasado. Como te decía, creo que hay una buena señal. El gobierno realmente se está deshaciendo en esfuerzos para tratar de recuperar la confianza de los inversores, los ministros del gabinete, el Banco Central están haciendo absolutamente todo lo que los inversores piden o reclaman para tratar de recuperar la confianza. Y en el caso de la operación esta a la que te referías ayer, Super Martes, como se lo damos en la Argentina, siempre en términos muy dramáticos, hablamos con Martín, como nosotros nos tomamos cualquier movimiento al dólar como si fuera un tsunami. Hubo primero intervención del Fondo de Pensiones Estatal, que fue uno de los principales tenedores de las LEVAC, y también de inversores externos, se mencionó dos fondos, BlackRock y Templeton, que tienen un vínculo muy aceitado con el equipo de finanzas de Mauricio Macri. No hemos visto aún el final del túnel, creo que sí la Argentina ha visto la luz al final del túnel y empiece a salir. Este acuerdo que se negocia con el Fondo Monetario Internacional puede dar el último espaldarazo que se necesita. Martín Aguirre, que es del Uruguay, un país que siempre se ve afectado con lo que pasa en Argentina. Sí, sí, cuando Argentina estornuda nosotros nos enfermamos. Está gripe. Y siempre hay noticias, vos decís, ¿hay noticias de Argentina? ¿Cuándo no hay noticias de Argentina? Esa es una de las cosas que... Sí, en realidad lo que llama la atención es que después de 10 años de políticas tan contrarios al mercado y en cierta medida tan contrarios a leyes básicas de la economía, un país pueda salir de eso de manera tan suave o tan amortiguada como estaba pretendiendo Macri. Incluso un país tan rico como Argentina. Entonces, esa era un poco la duda que uno tenía en estos primeros meses, cómo podía hacer que eso sucediera. Y creo que una de las claves es, como decía Rafael, el mundo de inversor extranjero está apostando muy fuerte a que a Macri le vaya bien. Lo que no queda claro es que el mundo de inversor argentino esté de acuerdo con eso, esté apostando tan fuerte. Porque da la sensación de que Macri cuando llegó al gobierno tenía la esperanza de que a nivel industrial y a nivel empresarial el cambio de aire llevara a una cantidad de inversiones... La lluvia, la famosa lluvia de inversiones. Un crecimiento económico que le permitiera compensar los desequilibrios que venía trayendo Argentina de los 10 años de gobierno kirchnerista. Y eso parece que no se concretó. Y tiene que ver algo con un problema que tiene América Latina en general, que es una clase empresarial que está muy mal acostumbrada a jugar con reglas que son distintas a las del mercado. Entonces, a veces prefiere determinados gobiernos más populistas, más proteccionistas, que una apuesta más genuina o más abierta. Yo creo que está por verse todavía lo que va a pasar con Macri, sobre todo porque si tiene que tomar las medidas que el acuerdo con el Fondo Monetario le va a imponer, va a sufrir mucho políticamente y su base electoral. Y hasta qué punto está fuerte Macri como para enfrentar ese sacudón y esa eventual pérdida de apoyo en la sociedad. Eso creo que va a ser la gran carta que vamos a tener que ver en los próximos meses. Pablo Pardo. Sí, yo creo que... Bueno, es muy curioso por un lado que hace 13 meses en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario estaba todo el mundo en un estado de tremenda excitación porque Argentina volvía al mercado y volvía a emitir deuda. Y si nos fijamos en el mes de julio, Argentina emitió deuda a 100 años. Es decir, los mismos que ahora mismo no le prestan dinero estaban comprando bonos argentinos pensando que dentro de 100 años Argentina iba a pagarlos. Si vemos lo que Argentina ha hecho en los últimos 15 años que suspender pagos dos veces, pues deberían haberse pensado un poco mejor. Pero bueno, es también mucho el ciclo que pasa mucho con las economías emergentes, pero sobre todo con la de Argentina. Es decir, cada vez más deprisa el boom y la explosión constantemente. Y en el caso de Argentina, pues es también curioso que se haya convertido por ahora en la primera víctima de la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y del endurecimiento a la política monetaria aquí. Argentina es un país que depende mucho de la exportación de materias primas, de materias primas agrícolas, etcétera. Eso también le ha dañado mucho. Pero es una cuestión bastante sorprendente que haya sido precisamente primero Argentina el que más haya sufrido. Y luego, por último, estoy completamente de acuerdo en que si Macri cumple las condiciones del Fondo Monetario, es decir, ¿Argentina ahora mismo va a tener una inflación de qué? ¿Del 40%? Una cosa así. 25. 25. Anual. 25 anual. Pero estos últimos meses estaba subiendo, creo, ¿o no? Sí, pero en términos anuales está alrededor del 25%. Pero el Fondo Monetario va... O sea, los salarios van a subir muchísimo menos. Yo hablaba con amigos argentinos de fin de semana y me decían que ahora mismo se está impactando subida de salarios del 15%. Las pensiones se van a bajar también, van a echar a mucha gente probablemente de la administración o del sector público a la calle. Es decir, va a haber una crisis política que puede agravar la crisis económica. Pero como decía una colaboradora de este programa, Silvia Pisani, citaba una frase apócrifa de un economista que ganó el Nobel que se llama Simon Kuznets, que decía que hay cuatro tipos de países desacrollados en vías de desacrollo Japón y Argentina. Con lo cual, aunque la frase sea apócrifa, yo creo que es cierto. Se dice igual que el fondo no es el mismo fondo de antes que exigía términos de autoridad durísimos y una larga lista de reformas estructurales. Y ahora, con el respaldo político que ha logrado conseguir Mauricio Macri, se supone, o por lo menos algunos anticipan, que el fondo va a ser un poco más benévolo esta vez. Además, recordemos que el fondo carga sobre sus espaldas haberle soltado a la Argentina en el 2001 la mano, lo cual terminó de empujar al país al default, con lo cual muchos también especulan que el fondo va a querer redimirse de esa movida. Raquel Goudas. Bueno, desde luego hay que considerar y tener en cuenta que el FMI no es un órgano únicamente financiero. Tiene un papel político claramente marcado y no es lo mismo darle plata al gobierno de Kirchner que al de Macri, sin lugar a dudas. Y por no hablar de ese extraño idilio que existe entre Macri y Trump, que es algo inaudito, ¿no? A mí me genera muchísima curiosidad qué hay detrás porque estoy segura de que algo hay. Pero ellos han hecho negocios. Han hecho negocios juntos, sí. Claro, claro. Y deben de tener otros tantos en ciernes, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que, bueno, el FMI tiene que, como dice Rafa, tiene que abrir un poco la mano de cara a Argentina si ya se ha posicionado a favor de ayudar a Argentina en estos procesos macroeconómicos. Lo que ocurre es que efectivamente la población va a sufrir tremendamente las consecuencias y a nivel político hay que ver cómo Macri maneja esa situación. Lo que ocurre también es que grandes gobiernos como el propio Trump van a estar alimentando esa vaca para que a nivel exterior y también en el interior, Macri tenga cierto apoyo en sus medidas para intentar restablecer la economía. Vamos a ver cómo surge, cuáles son los términos finales, ¿no? De lo que les van a ofrecer. Pero, bueno, lo que a mí me llama más la atención, desde luego, es cómo el FMI vira dependiendo de quién es el interlocutor, ¿no? Más que con las necesidades. Creo que es innegable que el FMI va a pedir un ajuste más fuerte que el que ya implementó el gobierno de Macri. Eso es un poco, ya medio como que se descarte. De hecho, el gobierno para este año tenía una meta de déficit fiscal del 3,2% del PBI, la bajó antes de anunciar que iba a ir al fondo al 2,7% y ahora se especula que en el acuerdo del fondo pueden... Sí, por el fondo también expresó mucha preocupación respecto a lo que dos daban, no el ajuste fiscal, sino la consolidación de las cuentas públicas, ¿no? Es como el eufemismo se utiliza para decir que tenés que meter la tenaza, ¿sí? Antes de hablar de Colombia, me pregunta un televidente, ya que aquí hay un argentino y un uruguayo, si ustedes logran identificarse el acento de los otros. O sea, ¿un argentino entiende cuál es la diferencia con el acento del uruguayo o viceversa? ¿O es muy complicado? Hay que ser... Depende de la mano con la que agarras el mate. Sí, hay que ser muy sutil. Muy sutil. ¿Es muy sutil? Sí, es muy sutil. Creo que se puede llegar a... Pero, sobre todo con el de Buenos Aires, capaz que con el interior. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia? No, hay más signitudes con el de Buenos Aires, es decir, ¿no? Yo creo que el bonaerense muy de raíz tiene un acento un poquito más italianado, digamos, un poquito más cantor. Italianizado. Y ustedes usan el TA este todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿El TA, los uruguayos? El TA todo el tiempo. Bueno, vamos a hablar de Colombia, Raquel. Quedan 11 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país. La segunda vuelta, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, será mediados de junio. Según la mayor parte de las encuestas, si las elecciones fueran hoy, ganaría el candidato de la coalición de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, expresidentes los dos, que es Iván Duque, que tiene como un 37%. En el segundo lugar aparece casi siempre Gustavo Petro, exalcalde de Izquierdas de Bogotá, con el 29%. Y además ha subido paulatinamente Petro. Después figura Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, con entre un 13% y un 16%, más o menos. Y posteriormente Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, del presidente saliente, con alrededor de un 10%. Hay una compañía que tiene una proyección, un sistema distinto al de una encuesta, y dice que a segunda vuelta, sin embargo, pasaría también Vargas Lleras junto con Iván Duque. Ayer se conoció una encuesta de la firma Jan Haas, y llaman la atención dos resultados. El primero, a los colombianos se les pregunta si el país va bien o va mal. El 80% de los colombianos dicen que las cosas van mal. Y luego, cuando se les pregunta si aprueban o no la gestión de Juan Manuel Santos, el 15% dicen que la aprueban y el 78% que la desaprueban. Santos firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, con lo cual se acabó un conflicto de 52 años. Es verdad que hay mucha polémica sobre la circunstancia de que los jefes de las FARC con delitos graves no vayan a la cárcel. Hay gente que critica eso. De hecho, hubo un plebiscito el 2 de octubre de 2016, donde ganó el no, por un margen pequeño, pero posteriormente fue ratificado este acuerdo con ese grupo guerrillero. Usted ha sido corresponsal en Colombia. ¿Qué explica estas estadísticas? ¿De verdad las cosas van tan mal en Colombia? ¿De verdad hay tanto descontento con Santos? Bueno, yo creo que hay algo casi sociológico y cultural del colombiano, que es que no se cree que el país puede ir mejor o que puede ir bien. Es estructuralmente así. Yo me paso la vida defendiendo Colombia y los propios colombianos son los que hacen campaña contra el país. Es increíble. Pero es así. El autoestima está por los suelos. Y les da igual que la comunidad internacional aúpe los esfuerzos de Santos por la Paz, que innegablemente, más allá de las condiciones, van a mejorar la vida del país, porque al fin y al cabo estás abriendo el mercado de un montón de territorio que estaba tomado por la guerrilla, estás disminuyendo necesariamente la criminalidad y la violencia. Más allá de que te guste o no los términos del proceso de paz, hay que reconocer que tampoco la guerrilla había perdido frente al Estado. O sea, era un conflicto perenne casi prácticamente. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el uribismo ha hecho una campaña muy fuerte contra Santos y contra cualquier esfuerzo que haya hecho él en cualquier sentido. Por supuesto, ningún gobierno es perfecto ni ninguna administración toma todas las medidas correctas, pero creo que esa campaña de descrédito ha funcionado perfectamente y la prueba es que también eso se refleja en el apoyo que está obteniendo Duque. En cuanto a las elecciones, pues desde luego el descontento con Santos se refleja en que ningún candidato va de la mano de él, porque la imagen es tan mala que no quieren acercarse a él y eso es una muestra muy evidente. Yo cada vez tengo más dudas sobre quién pasará la segunda vuelta, indudablemente Duque lo hará, pero entre Petro y Vargas Lleras, porque no creo que lo haga Fajardo, cada vez tengo más dudas. Al principio pensaba que los números de Vargas Lleras estaban muy desinflados, sigo pensándolo, pero el crecimiento sostenido de Petro, siempre sostenido, que no sube ni baja, siempre es un crecimiento paulatino, puede indicar que Petro pase a segunda vuelta. Luego hay que ver hacia dónde van los votos de Fajardo, de De la Calle, y ver si esa gente va a apoyar a Petro en segunda vuelta o no. Pero Colombia sigue siendo un país muy de derechas, yo no creo que esté preparado todavía para hacer un salto a un gobierno de izquierdas y presumiblemente Duque gane estas elecciones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24. Este programa, como digo, se llama Club de Prensa y vamos a hablar de la prensa. Ayer murió, o ayer se supo, que anteayer murió en Nueva York Tom Wolfe. Aquí está el señor Wolfe en Nueva York. Tom Wolfe tenía 88 años y murió de una infección. La noticia le dio a su agente Lynn Nesbitt. Tom Wolfe fue uno de los grandes exponentes de lo que se llama el nuevo periodismo, aquel sistema de escribir sobre la realidad echando mano de herramientas de la novela. Por ejemplo, él escribía diálogos larguísimos, se hacía descripciones mucho más extensas. Había nacido el 2 de marzo de 1930 en Richmond y su padre era agrónomo y editaba una revista sobre los cultivos y empezó a escribir en distintos medios de comunicación, en la revista Esquad, en la revista New York, también en el diario The Washington Post. Dicen que el nuevo periodismo nació en 1963. Lynn, un año antes, había leído un reportaje de Gaita Lees en una de las revistas más famosas aquí en Estados Unidos sobre Joey Lewis, el boxeador, pero en el 63 le encargaron un reportaje sobre automóviles y sobre gente joven en California de la revista Esquad y una noche el tipo terminó el reportaje y había escrito 49 páginas muy descriptivas. Dicen que ahí nació el nuevo periodismo. Alguien señalaba que, tal vez el editor que él tuvo en ese momento, dijo que ninguna extravagancia verbal era exagerada para el señor Tom Wolfe, que luego escribió reportajes sobre alguna fiesta que hizo Leonard Bernstein, el famoso director de orquesta en Nueva York. Se invirtió términos como la palabra chic, que la puso muy de moda, y escribió libros como La hoguera de las vanidades en 1987. Siempre andaba vestido de unos tonos claros con chaleco y con sombrero por Nueva York. Algunos escritores estadounidenses como Norman Mailer o John Irving o John Uptek decían que era una exageración lo de Wolfe, que en realidad era un tipo medio mentiroso y que lo que quería era simplemente ser famoso. ¿Qué tan importante, se lo pregunto a Martín Aguirre, ha sido Tom Wolfe para el periodismo o qué tan dañino? Hay gente que cree que utilizar las técnicas de la novela para contar la realidad puede dar lugar a que uno mienta. Bueno, me pones en una situación difícil, porque Tom Wolfe es uno de mis autores favoritos y Norman Mailer también. O sea, que estén peleados me arruina completamente la armonía matinal. Pero bueno, yo creo que es indiscutible. Creo que es más bien un problema de egos. Creo que Tom Wolfe es un autor indiscutible. Creo que hizo algo muy importante que fue... Siempre está ese debate de si el periodismo es una forma de arte o no, si está vinculado con la literatura. Y creo que él fue el pionero de pisotear esos límites y de decir que cuando uno está escribiendo, el resultado es más importante que la forma. Y me parece que eso es algo que siempre nos inspira a los que trabajamos con las palabras. Pero es verdad que si le tengo que encontrar algo negativo, es que generó generaciones de periodistas, entre los que me incluyo, que siempre soñamos con escribir cosas interminables y absolutamente descriptivas. Y nos olvidamos a veces del lector, ¿no? Que el lector no siempre quiere eso de nosotros, que quiere cosas más concretas, que quiere noticias. Y que eso a veces nos ha generado un divorcio con el lector. Pero creo que a la larga, su tarea, que fue un poco de empujar este nuevo formato de escribir, fue muy positiva y fue lo que permitió salir gente como Truman Capote, como tantos otros que son realmente faros en los que uno se afirma para esta profesión. En 1973, dijo Tom Wolfe, Raquel Godos, ¿la literatura más importante hoy en Estados Unidos es de no ficción? Bueno, creo que Tom Wolfe, desde luego, cumplió un papel fundamental para que los periodistas perdieran el miedo a contar ciertas cosas con cierto grado de descripción, de plasticidad. Y me parece un aporte, evidentemente, clave para la literatura o para el periodismo también. Pero, bueno, García Márquez hacía algo muy similar. Uno lee las crónicas y reportajes de García Márquez. Tengo una edición preciosa del año 65, creo, un recopilatorio de crónicas de García Márquez y uno lo lee y no puede creerse que eso sea cierto. Y son impresionantes, ¿no? Lo que ocurre es que también para desarrollar ese tipo de periodismo hay que tener una maestría con la pluma muy, muy, muy especial. Y no todos los periodistas tenemos la suerte de poder hacerlo. En cuanto a su histrionismo, creo que a lo mejor Norman Myler, yo también adoro a Myler y creo que ahí hubo una lucha de egos, evidentemente, pero también puede ser que Wolfe cruzó una línea, digamos que se endiosó a sí mismo, ¿no? Estaba un poco elevado en la cantidad de admiración que había recaudado en un lugar y en otro. Y bueno, creo que ahí a lo mejor pudo patinar un poco y ahí se ganó sus propios enemigos. Pero el periodismo es un mundo esencialmente plagado de grandes egos y es una de las lacras de la profesión y tampoco vamos a martirizarle. A mí una de las frases que más me gustan es que él recordaba que para el periodismo hay que salir a la calle y hablar con los protagonistas, que no se puede escribir de oídas y eso es algo que ahora cada vez se hace menos. Y creo que es uno de los grandes errores que estamos cometiendo en la actualidad, que no contamos lo que le pasa a la gente y periodistas como él lo hacían. Y luego otra que decía que lo mejor para un reportero es llegar a un sitio como si fueras de Marte y eso para los corresponsales pues es algo muy... nos sentimos muy identificados, ¿no? Yo cuando llegué a Colombia me sentía en Marte. Rafael Matos. Sí, creo que este aporte que hace la escuela del nuevo periodismo abrió toda una nueva forma de contar historias. Y lo que hacemos los periodistas en definitiva es contar historias, ¿no? Digo, sea a través de un tuit, una nota, en un diario, en una revista o un libro completo. Creo que mientras más rico sea el lenguaje, mientras más ricos sean las formas o las estructuras para contar historias, creo que eso enriquece, creo que eso nunca viene en detrimento. Y el aporte que hicieron Tom Wolfe, Norman Mailer, Gabriel García Márquez, que vos decías, me acordaba por ejemplo del relato de Náufrago, que es uno de mis libros favoritos de García Márquez, o incluso en la Argentina un libro épico de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, publicado antes de toda esta escuela, en 1957, que contó como si fuera una novela, una operación masacre del ejército argentino en épocas de la dictadura militar. Creo que todo eso suma, aporta, no va en detrimento de esta misión principal que tenemos nosotros, que es contar historias. También me parece que más hoy en día, esto que decías antes, de que se abre espacio para mentir o para no mentir, se miente tanto desde el poder político, se miente. Y reproducimos mentiras. Exacto, reproducimos mentiras a veces porque tenemos que reproducir mentiras y demás. Creo que no hay que confundir el género con la sustancia. Creo que el género te puede permitir o te puede dar un canal nuevo distinto para contar una historia, pero la sustancia es siempre la misma. Uno tiene que contar la realidad como la realidad es. Pablo, perdón. Bueno, a mí me parece que una cosa interesante de Wolf es que él, con toda su innovación estilística, que a veces era insoportable, cuando hay cosas de Wolf que nadie se las puede leer, porque son una sucesión de signos de exclamación, de palabras en mayúscula, etc. Una de las claves del periodismo es que la gente te entienda. Cuando el periodista se convierte, se cree que es Dios y que yo escribo para la minoría, y eso a veces le pasaba a Wolf. Pero creo que una de las cosas interesantes y buenas de Wolf es que, al contrario que otros dioses del nuevo periodismo, como Gaita Lys o Grisar Kapuscinski, un polaco que es el ídolo de los corresponsales de guerra, y que se inventaba las crónicas, porque se las inventaba, porque literalmente uno se lee los reportajes de Kapuscinski y te dice lo que está pensando el emperador de Etiopía. Entonces ese hombre tiene poderes mentales. Haile Selassie. Haile Selassie, por ejemplo, o el Shah de Irán, etc. Pero Wolf, yo creo que en sus historias, por lo menos en las que yo he leído, siempre se distinguía mucho entre lo que él describía y lo que él pensaba, o la caricatura que hacía en el famoso cuento de la fiesta en casa del director de orquesta Leonard Bernstein. Claramente empieza describiendo un sueño que tiene Leonard Bernstein para ridiculizar a Bernstein. Es decir, claramente eso no es parte de la historia. Entonces yo creo que en ese sentido, Wolf por lo menos, yo creo que tenía una ética bastante considerable. Muchas veces cuando se habla del nuevo periodismo, mucha gente lo que entiende es que no, yo pongo lo que me apetece y me invento lo que haga falta. Otra gente utiliza el nuevo periodismo para simplemente, bueno, yo voy a poner un detalle súper específico para dar un detalle de realidad. Por ejemplo, es una manía que tiene una revista que todo el mundo idolatra y que a mí me provoca sueño, que es el New Yorker. Es decir, el New Yorker te pone todos los detalles sobre esta taza. Pero son tres páginas describiendo de la taza. Entonces, bueno, yo creo que Wolf en ese sentido estaba, o sea, lo hacía bien. O sea, si se duerme leyendo el New Yorker. Sí, sí, me duermo muchas veces. No, es un placer. Hay algunos reportajes, son realmente la descripción, el flow. Hay cosas muy buenas, pero cuando has leído por vez número 177, una mañana de marzo no sé quién salió a la calle vestido con una camisa no sé cómo, una corbata no sé cómo, torció a la izquierda no sé dónde. Ya, pues, o sea, yo creo que... ¿Te aporta credibilidad? No. Aporta una serie de datos que son innecesarios para la historia. Tú o te crees la historia o no te la crees, pero yo me he podido inventar ahora mismo que el señor Juan Carlos Iragorgi salió esta mañana de su casa a las siete y media de la mañana no sé cómo y puede sonar muy creíble, pero no tiene por qué ser cierto. Eso es lo que hacía Kapuscinski desde mi punto de vista. Y luego sí, Wolf, que era hijo del editor de una revista de un nombre tan curioso como El Plantador Sureño, era... Southern Planter. Sí, 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 como persona había de ser insoportable. O sea, yo esto de vestir de blanco, inmaculado, papal, como una novia siempre. Y, bueno, él siempre fue muy subjetivo. Por ejemplo, su tesis doctoral en Yale le obligaron a hacerla entera porque era muy subjetiva. Yo creo que él siempre tuvo un sentido del ego muy grande. Y también se pudo utilizar muy bien su cacursos. Por ejemplo, empezó a vestir de blanco porque no tenía dinero para comprarse más trajes en Nueva York. Entonces el único traje que encontró era blanco. Por un lado, iba de Chico del Sur, que eso siempre sirve para dar cierto caché en Nueva York. Y por otro lado, el traje que compró le sirvió lo mismo para el invierno que para el verano. Bueno, las críticas de Normand Mayler a Tom Wolf son nada en comparación con Pablo Pardo. Mayler era íntimo. Me ha dicho que me gusta. Ah, menos mal. Está claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Pablo Pardo, gracias por haber estado aquí. Raquel Godos, Martín Aguirre y Rafael Matos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Gracias por ver el video.